¿Quién te llevará a todas partes? No he podido concentrarme Sé que ni dejaste tu arte Porque sé que me hechizaste Y aparte el corazón se parte en mil partes No puedo dejar de amarte Quisiera ir a buscarte Porque sé dónde encontrarte Mírame y dime que me quieres otra vez Hablarte el día en que yo caí a tus pies Si ya ves, me tienes aquí Eres agua y un pez Peleamos pero ahí vamos otra vez Tratando de ver lo bueno de esto Y es que no puedo dormir sin tenerte en mente Quiero hablarte, abrazarte Por iría, por besarte Quiero verte sin tocarte Con y estar en un instante ¿Quién te llevará a todas partes? No he podido concentrarme Sé que ni dejaste tu arte Porque sé que me hechizaste Y aparte el corazón se parte en mil partes No puedo dejarte amarte Quisiera ir a buscarte Porque sé dónde encontrarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!